Es para ti esta canción Es para ti esta canción Que llegue a tu corazón Morena linda Y vea lo que siento yo Lo que sentiré el amor Que tú me inspiras No es besarte siempre, siempre Cuando me miras Un beso a veces no es todo para vivir Yo siento que llevo dentro Cosas más lindas Que es el verdadero amor Que hay dentro de mí Ay, dime Si mis detalles no dicen nada Ay, dime Lo que te doy es cualquier palabra Mira, mira, mi labio tímido Comprende el amor Comprende el amor Comprende el amor Que te brindo yo Llega el amor Y en el molino Rafael Díaz Dayana Y Rosa María Lo que me gusta Lo que me gusta Adiós Compadre John Martínez Y Arcelio Prieto Que bonito es el amor Que bonito es el amor Cuando existe comprensión Y entendimiento Es mirar el mismo sol Que si alumbra Que si alumbra o no alumbro Siempre hay respeto No digas que no te quiero Porque me ausento Y que en lo mejor del tiempo Mas pasó así Comprende el amor Comprende un poquitico Lo quiero hacer Pero así Dios me dio el modo Para vivir Dime 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 Si mis detalles No dicen nada Dime Lo que te doy Es más que palabras Mira Mis labios Tímidos Mejor calla Porque palabras Porque palabras Con el viento Se van Si esto te llevo Dentro Vaya o te vayas Esto lo dice Quien quiere De verdad Comprende el amor Comprende el amor Comprende el amor Que te brindo yo Y tanto que te quiero Comprende el amor Comprende el amor Comprende el amor Que te brindo yo Ay si que es Comprende el amor Comprende el amor Comprende el amor Que te brindo yo No puedo decir Comprende el amor Don Fred del Amor